SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Los docentes hablan de su profesión. ¿Por qué decidiste ser docente? Bueno, mis padres son docentes. Yo mamé el colegio desde que soy chiquito. Cuando era muy chiquito me venían a buscar mis papás, me llevaban al colegio, me criaron en la sala de profesores, así que iba a ser muy difícil que no sea docente. Y después siempre me gustó ayudar a la gente. Y siento que la docencia es simplemente eso, ayudar a la gente. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontrás en tu labor cotidiana? Hoy en día creo que las mayores dificultades pasan por el sistema educativo, que son cosas que los docentes muchas veces no podemos controlar. Sin embargo, no son excusas para no dejar todo y hacer todo lo posible, siempre para ayudar a los chicos, más allá de las trabas burocráticas que vamos a tener en todos lados. ¿Cuál fue el momento más triste y el momento más alegre que recordás en tu carrera docente? Bueno, el momento más triste siempre está vinculado con la pérdida y cuando uno se entera que alguno de los chicos o compañeros, alumnos que han tenido fallecen, es siempre muy, muy triste. Con respecto a los momentos más felices es cuando los ves terminar la carrera, cuando los ves recibirse, cuando los ves aprender. Todas esas alegrías suman muchísimo. ¿Qué le dirías a un joven que está dudando en dedicarse a la docencia? Bueno, que no lo dude, que si realmente es algo que le interesa, que le gusta ayudar a la gente, que le gusta enseñar y que encima tiene facilidad, que no lo dude, que no lo dude, que no se va a arrepentir. Hoy, ¿cuál es tu gran anhelo como docente? Bueno, el anhelo que tengo es que todos podamos siempre ayudar a mejorar el sistema educativo. Los que importan son los chicos, no somos nosotros. Nosotros tenemos que salir del foco y poner el foco en los chicos para poder brindarles todas las herramientas. Estamos atravesando un momento muy complejo en el mundo, vivimos en un mundo muy, muy complicado, donde no es fácil y nadie sabe. Y nadie tiene las mismas herramientas que... y nadie parte del mismo piso. Bueno, entonces, bueno, hagamos todo lo posible para que los chicos partan del mismo piso. Abierta la inscripción año 2022 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 Amén.